¿Cuándo lo quieren? Buenas noches a toda la audiencia, en especial a mis iniciados del Uruguay y del Brasil, también en Argentina, en México, en todas partes tenemos semillas plantadas. Esperamos que con el tiempo germinen y se forman bosques de iniciados, de místicos, etcétera, etcétera. Siempre es un sueño. Hoy nos toca hablar sobre negativismo. Si lo hablamos en la forma de pueblo, son brujerías, evidias, etcétera, etcétera. Nosotros, como hablamos también en el idioma del pueblo, en el idioma de la masa, no solamente con conceptos científicos, pero nosotros, aunque hablemos conceptos científicos, lo ponemos en una forma muy popular y en una forma muy simple para que todo el mundo nos entienda. No rebuscando palabras ni rebuscando conceptos. No se tiene ningún rebusque para que sea más, darle más colorido de importancia a lo que uno habla. Yo creo que todos los coloridos, si no son auténticos, no son verdaderos. Hablar de negativismo es hablar del hombre mismo en su maldad y siempre ver que el otro es lo que tiene, es mejor lo que él tiene. A veces mira a una mujer, la de otro, la casa del otro, el auto del otro, etcétera, etcétera, el negocio del otro. Pero eso ya es bien propio del hombre, ver lo que el otro tiene y por qué lo tiene, y por qué él progresa y por qué él no, por qué él tiene eso. Una mujer tan bonita y yo tengo una mujer fea, pero para él es fea y para la otra es bonita. No sé. El hombre es muy complicado y muy complejo en su forma de sentir y de pensar. Pero ahí, esa es la razón de que existen envidias y de que existen también negativos, que existen brujerías, etcétera, etcétera. Si tuviéramos una buena conducta todos, una buena moral, el hombre no buscaría a la mujer del otro y tampoco la mujer buscaría al otro hombre y no habría enduterio, no habría nada de moral. Y no había necesidad de brujería, necesidad de nada, de negativismo en el hombre. Porque no habría nada, todo sería bueno, todo sería maravilloso. Y así, tantas veces puse mis ideas, frente a lo que es política, frente a todo, que el hombre no está preparado para tener ideologías. Porque hay jóvenes de 14 años, 15, ya dicen que yo soy izquierda o yo soy derecha o yo soy tal. A mí me gusta tal. Está bien que sean partidarios de un partido de fútbol o de un club de fútbol, pero de política a veces, cuando no saben nada y ya dicen que son tal cosa o ya tienen idea para votar y ya votan y no saben nada de lo que están votando. Todo eso es la forma de nuestra civilización, son normas que el hombre puso y que son de sus propias conveniencias, de sus propios intereses. También ayudan para que les voten, ayudan para que hagan cosas para ellos. Así que la política también nunca es sincera, nada es sincero. Todo es por interés. Y también la pareja, tantas veces por un interés. Y el interés no solamente está en la plata, el interés está en muchos aspectos. Muchas veces la persona está muy sola y quiere combatir su soledad, busca la mujer o la mujer busca un hombre. Pero buscar un hombre para combatir una soledad tampoco no es lo ideal. Son intereses, también son necesidades. A veces un hombre se siente totalmente abandonado y no se busca a alguien para que lo mime, que lo atienda. Él no siente nada y él quiere que lo amen, que lo quiera. Hasta que no lo quieran, no quiere. Y la mujer hasta que no la quieren, tampoco quiere. Entonces, es todo el interés. No hay algo que nazca. Es muy difícil ver que en la pareja se aparecen los dos con una situación totalmente improvisada. En un momento especial que los dos se sienten, se quieren, se aman y chao. Y nada, nada más que eso. Bueno, siempre es, hay otros intereses por medio. Cuando una mujer me habla que el hombre tiene muchas cualidades, yo digo, esta no ama, está buscando las cualidades en el hombre. Y cuando el hombre habla de una mujer que es bonita y que es muy sexy, que busca las cualidades. Bueno, buscar cualidades no quiere decir que está amando. Seguramente que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Y cada vez estamos más fuera del camino. Mucho más fuera del camino lo que tenemos que hacer. Nuestro mundo anda mal, nuestro planeta anda mal, todo anda mal. Hasta el planeta está con un virus. Ya no se sabe que lo que está pasando, porque en el verano es invierno y en el viernes es verano. Todo cambia, todo está mal. Y no sabemos cómo ayudar a nuestro planeta para que funcione mejor. Porque no nos interesa. Porque no sabemos, porque no nos interesa. Nos interesa a nosotros el día de hoy y nada más que el hoy. Y todo lo que nosotros queremos, lo queremos conseguir de cualquier forma. Y ahí está la palabra brujería también. Hace muy poco, unos días, estuve con una pareja uruguaya. Que hace muchos años me habían consultado por una situación de negativismo. Todo le iba mal, todo le iba mal, todo le iba mal. Y gracias a las meditaciones, esas parejas, fue a un éxito de nuevo. Vivir normalmente y ser feliz. ¿Qué tenía? Brujerías, sí, brujerías. Envidas y brujerías. Pues evidentemente la brujería es muy importante, pero siempre dentro de las brujerías es este. Todas son importantes cuando hacen mucho mal. Hace pocos días se ve que se enfermaba de nuevo de una brujería. Yo digo enfermo porque la brujería enferma destruye, no solamente destruye la parte económica, la vida, sino el ánimo, el alma, todo destruye. Empieza por una cosa y termina por todo lo demás íntimo del ser, hasta la parte íntima. Después no tienen tiempo, no tienen ánimo para nada porque están deprimidos y la intimidad también está afuera. Todo, la pareja se destruye. Y ahora empezamos de nuevo, porque hace años que andaron bien y después, los últimos dos años, hubo un problema también de negatividad o de brujería, llámoslo así. Y empezamos de vuelta en la misma situación. Estoy seguro que van a salir porque las meditaciones nuestras, ella misma, la señora, dijo, Son maravillosas, lógicamente son maravillosas. No es porque sean nuestras, son maravillosas. Porque no solamente se saca la brujería, sino que se va cuidando uno mismo de la brujería, de las consecuencias y de las secuelas que dejó. Que también es muy bravo, muy importante. Le voy a hablar de un caso, un caso plástico de brujería. De una pareja, cuando yo los conocía a ellos, estaban fantásticamente bien. Hasta yo participé en el casamiento, de una forma indirecta, pero participé. Porque mi madre fue casamentera. Y al ser casamentera, mi madre, no sé, me dejó esa herencia en la sangre. Siempre quiero casar a alguien. Siempre quiero ver que una mujer que se case, está sola, que busque a un hombre, que le encuentre al hombre. Y el hombre que encuentra a la mujer. Es bien mío, es como si fuera un instinto. Como si fuera la gran necesidad de hacerlo. Y siempre yo la adjudiqué a que mi madre era casamentera. Al margen de tener una buena posición económica de mi madre. Una mujer rica. Y mi padre no lo fue. Pero sin embargo, ella, que vino de una cuna rica, no tuvo ninguna necesidad de ser casamentera. Pero también a ella le gustó eso. Y lo que le gustó a mi madre, no sé cómo me lo transmitió. Pero en las épocas de los casamenteros ya terminó. No hay más casamenteros. Existen sociedades en Estados Unidos, en Brasil, que existen, que se dedican a cazar gente. Pero es un comercio, una empresa que lo hace. También los avaros, los antiguos avaros, los antiguos prestamistas se transformaron en banqueros. Todo se transforma. Hoy en día banquero es la parada linda. Prestamista es una clara fea. Sin embargo, es lo mismo. Sin embargo, era mucho mejor un prestamista que un banquero. Porque el prestamista no era tan riguroso para que le paguen. Y el banco lo puede hacer. Lo puede dejar en la calle si usted no las paga. No hay ningún sentimiento humano. Son peores que los prestamistas. Entonces no sé cómo aplicarle. Todo cambió. Pero no, pero todo bajó de un disfraz de nuestra civilización que les dio todas las cosas. Para que cada uno sea también distinto y que sea respetable. La brujería también se transforma en respetable. ¿Por qué respetable? Porque hay brujos que son respetados. Y se llaman tanto de Dios o de otras cosas que son respetados. Porque usan a Dios. Usar a Dios es feo para tantas cosas que usan. Entonces todo eso se transformó. El mundo está transformado. Y tenemos que luchar contra esas manías y esas debilidades que tiene el ser humano. Y tenemos que luchar contra eso. A mí me viene la gente a buscar ayuda. Y yo ayudo por lo que es que yo. Pero también hay gente que se enferma. Y adjudica su enfermedad a la brujería. A veces puede ser. A veces no. Consecuencias de la brujería no les discuto que pueden ser muchas. Muchas pueden ser las consecuencias de la brujería. Pero no todo es brujería. Hay gente que se infecta. Hay gente que se contagia. Hay gente que tiene ya predisposición de estar enfermo. Y no tiene nada que ver con brujería. Ahí el médico tiene únicamente su medicina y su ciencia para aplicar. Y para ayudar a curar. Ahí el brujo y el curandero tienen que salir de ahí. Y yo no soy ni brujo ni curandero. Soy un maestro que enseña meditaciones nada más. Y con las meditaciones la gente se ayuda y va para adelante. Mi ayuda es tratar de enseñar a la persona a ayudarse. Cómo encontrar su propio camino para ayudarse. Eso es mi visión. No sacar la brujería, no sacar todo eso. Yo lo saco, yo le doy las armas para que lo hagan. Así como fueron víctimas de armas de este tipo, yo les doy las armas para luchar y para defenderse. Eso es lo que yo hago. Esto es mi trabajo. No soy curandero, no soy brujo. Soy maestro. Enseñar a cada uno cómo salir adelante con envidias o con brujería o con lo que sea. Y a veces uno mismo se pone negativo por su forma autodestruplida que tiene. Y cree que lo están haciendo mal. Y son el peor enemigo. A veces puede ser el mismo. El mismo. Quiere decir que nosotros tenemos que saber distinguir a la persona si es porque él se autodestruye o porque lo quieren destruir. O ese negativo es de afuera o es de adentro. Así como el psiquiatra le pregunta al paciente. ¿Usted escucha voces? Sí. ¿Usted escucha las voces de afuera o le escucha las voces de adentro? Y ahí definimos la patología. La definimos. Pero también cuando muestro los negativos y vemos el carácter que tiene autodestructivo, aunque me digan y que me quieran convencer que la suegra o que la hermana o que el cuñado le hace mal, a mí no me convence. Pero yo trato de no explicarle mucho las cosas y ponerle armas para que ellos se autoayuden y que salgan de esto. Y que salgan de ese instinto de muerte que nos dice Freud, que tiene la persona cuando se destruye. El instinto de muerte tiene que existir en parte, pero el instinto de vida tiene que ser siempre superior y mayor para que lo pueda tener encuadrado en un rincón al instinto de muerte. Porque es la parte antagónica al instinto de vida. Y eso, habiendo esto, existe la energía de la vida. Si no hay oposición, no hay energía. Si no habría noche, no habría día. Y si no hay día, no hay noche. Tienen que haber oposiciones. Así, en las culturas más antiguas, tanto en la India, tanto en la China, tanto en Egipto y en Japón, en todas las culturas antiguas, existió el positivo y el negativo. Y también hay dos encuentros, entre ellas dos potencias, que forman la energía. Y así es la electricidad y así es todo. Y así es la vida. Una polarización. Pero cuando hay brujerías, infecta la polarización. Nosotros sentimos que estamos descontrolados. Así aparece una mujer que está descontrolada en su parte hormonal, o le cuesta tener hijos, o le vienen los periodos seguidos, fuera de fecha, porque sus estados anímicos y psicológicos quedan afectados por influencia, tanto de afuera como de adentro. O por un instinto de muerte, o por una forma autodestructiva, o por una forma pesimista de ver la vida, o que ella no puede, o que ella no puede, que no sale, que ella no sirve, que no vale y que no tiene ningún valor, o que le hacen sentir eso a ella de afuera, que ella no sirve y que no vale. Esa persona depende si es de adentro o de afuera. Porque el hombre por sí es totalmente destructivo, tanto para adentro como para afuera. Entonces, con esos instintos que tiene el hombre, que en parte es animal, aunque es un animal muy civilizado y muy inteligente, el más inteligente de todos los animales, no deja de ser animal con sus instintos. Tanto en la ley de la conservación de la especie, es igual que cualquier animal. Así que estamos en la misma ley. Y aunque queramos decir que no somos, estamos en la ley. Comemos, dormimos, y también despecamos y tenemos sexo, igual que cualquier animal. No hay diferencia. Los que somos inteligentes, para disimular muchos problemas del animal. Nuestra cultura nos lleva siempre a luchar contra el animal y estamos siempre contra los instintos. En las religiones también es una de las esencias. Dentro del cristianismo existe también la lucha contra el animal. Y también para buscar que el hombre esté con celibato. Luchar contra la autoriza, luchar contra los instintos. La mujer igual, estar en celibato y servir a Dios. Pero no solamente esto es un problema religioso, el problema cultural existió en todos los tiempos, que trata de que el hombre se aleje más lejos del animal. Se aleje con la forma cerebral, pero no con los instintos. No quiere decir que el que hace celibato no siente la necesidad de su instinto. Tanto mujer como hombre, que donde esté, el instinto influye y hace su fuerza. Por eso, todo eso de lo que estamos hablando es porque brujería es un instinto del mal, que viene del mal porque quiere lo que el otro tiene o es la venganza porque le han sacado algo. Le han sacado algo importante y es la venganza. Es su puñal, es su lanza que quiere matar. Hay más gente que muere por brujerías que en las guerras. ¿Ustedes no entienden? Hay más gente que muere por eso. Y usted no sabe, nadie sabe por qué. Y no hay un delito, no hay una mano que nosotros podemos cortar esa mano porque es una mano asesina. Asesina, no. No podemos hacer nada porque no deja pruebas, no deja nada, no deja ni un testimonio. Entonces, es un arma muy fuerte y que todos sufrimos de eso, de la envidia, todos sufrimos. Por ejemplo, esta pareja que yo estuve con ellos hace unos días, y dijeron que el auto, de una forma totalmente ilógica, se descompuso, se fundió. Ilógica. Porque se ve que el mecánico no lo entendió. Si no lo entiende el mecánico, entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Y así el televisor, y así las cosas eléctricas. No sé la cantidad de cosas que me dijeron, que no les recuerdo. Que todo se compone, todo se rompe, todo se descompone. ¿Qué es eso? ¿Qué fuerza terrible eso que destruye las partes eléctricas o mecánicas? ¿Hasta dónde llega? ¿O es nuestro negativo, nuestra mala suerte, que influimos en las cosas? Es muy difícil definir las cosas. Sabemos que sufrimos de esto. Y cuando dicen que tantas cosas juntas, no puede ser coincidencia. Con coincidencia no. Esta gente es muy, muy culta, muy inteligente. La señora, esta señora, que está en un cargo muy, que tuvo un cargo muy importante en la vida, y él tiene también su trabajo importante. Son personas que están dentro de la importancia de la vida. No son dos personas ignorantes que me están hablando, que le están haciendo grejerías. No. No son así. La otra persona es culta, universitaria, bien formada, académica. ¿Qué puede hacer la lógica, la razón, contra la sin razón? Como dice un hijo de Cervantes. ¿Qué puede hacer? Si la sin razón es más fuerte que la razón. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pero ¿cómo luchar contra eso? Es lo que estoy hablando, todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe. Y todo el mundo le tiene miedo a eso. A veces dice la señora, yo voy a la casa de mi suegra y vengo enferma. Y me pongo a arrojar y a vomitar. Algo me pasa. Porque fui a la casa de mi suegra. ¿Será psicológico? Puede ser. Quizás se puso en la cabeza y se somatizó una situación. Puede ser. Puede ser que uno viene a visita, y cuando viene a la visita nos sentimos muy felices, muy bien, porque cuando venga, y hay visitas que nos detriden cuando viene. ¿Por qué no deprime esa gente? ¿Por qué? ¿Y por qué esa gente que viene y no deja, que nosotros no deprime, ellos quedan solo a ser aislados? Porque nadie los invita más. Y cuando vienen, es un problema. ¿Sabes qué viene? Ay, no me digas. Qué pesados que son. ¿Son pesados o no? No. Es pesado y lo pesado es que nosotros sentimos. Vamos a hacer un ejemplo más distinto, para que me entienda mejor la gente. Ya tengo, por lógica, un grupo interesante que me escucha. Y ese grupo es importante. Entre el grupo mismo hay una persona negativa. interesante como yo miro, como la gente se sienta en otro lugar, no se sienta al lado de él. ¿Por qué no se sienta al lado de él? No sé, ¿por qué tiene olor ese hombre? ¿Tenía algo feo? No. Una persona más agradable y simpática. ¿Es seductor? No, tampoco lo es. ¿Es una persona que falta de moral? No. No falta nada. Es respetuoso. Muy respetuoso. Porque nadie se sienta al lado de él. Y la persona que no se sienta ahí, tampoco no sabe por qué no se va a sentar. No, estoy bien. Sienta ahí, asiento. No, estoy bien acá. Gracias. Estoy bien parada. No lo conoce la persona. Nunca la vio. ¿Por qué no se sienta con él? Viene persona que me dice, yo no sé por qué, siempre tengo una mala suerte. Una mujer no me dura. Y la mujer dice, a mí hay hombres que no me duran. Salen conmigo, después no me llaman más. Se hacen humo. Desaparecen. ¿Qué es lo que te va a pasar? ¿Qué es lo que te va a pasar? ¿Por qué la persona queda aislada de la felicidad, de todo, y de su camino? ¿Qué la aisló? ¿Ella se autodestruyó? ¿Ella se aisló? ¿Puede ser? ¿O la aislaron? Ahí está el interrogante. En ese interrogante está toda la verdad que nosotros necesitamos para saber qué meditaciones hay que dar cada uno. Ustedes dicen, ¿qué hace la meditación? Muchísimo. La meditación trabaja con este espíritu, con esta alma. Trabaja con este estado anímico. Trabaja con esta mente. Y eso hace que luche, nosotros podemos luchar contra algo que está mal dentro de nosotros, que es un parche que no lo podemos tener. Así cuando aparece un problema infeccioso en el cuerpo, todos los glóbulos blancos se reúnen para atajarlo. Y eso es lo mismo. Eso es la defensa. La defensa del alma. O la defensa de nuestro cuerpo también. Porque el alma y el cuerpo es lo mismo. Están siempre unidos. Le sacamos el alma al cuerpo, el cuerpo no funciona. Y si le sacamos el cuerpo al alma, tampoco el alma no funciona. Entonces, todos estos problemas que vemos que uno no convive con la persona. Bueno, no convive por los caracteres. A veces son caracteres fuertes los dos y chocan. Hay personas que tienen un problema en el negocio o en su empresa, vienen a la casa y largan todo el veneno que tienen. Que todos los que guardaron se tragaron durante las ocho horas del trabajo, lo vieron con la mujer, con los hijos. Todo les molesta. Y quieren sentarse al lado de la televisión y olvidarse de todos y no mirar a la mujer, no mirar a los hijos, no mirar a nadie. Bueno, existe ese hombre o existe esa mujer que busca cómo aislarse. ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Qué está pasando? Todo eso nos tenemos que analizar y estudiar qué nos está pasando. o es que estamos alejados de la mujer, no sentimos a la mujer, no queremos estar con ella y buscamos excusas o justificate o para estar afuera. ¿Cuánta gente le cuesta llegar a la casa? ¿Cuántos? Está en el trabajo y encuentra un amigo, ¡ah, vamos a tomar algo! ¡Vamos, vamos! Y se quedan tomando. Che, ya es tarde, ¿no? Es tarde, sí. Mi mujer se... Ya... Ya me llamó... Ya... Yo vi que el ciudadano tocaba dos veces, tres veces... Era ella que me llamaba y a mí no me llama porque sabe que yo no le contesto. No me diga. Ahí estamos los dos. ¿Qué hacemos? Tomamos otra copita y después nos vamos. Ahí está, otra copita. Y seguían hablando y hablando y ya es una hora más que se pasaron. ¿Qué libro dos quieren ir a la casa? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no quieren ir a la casa? ¿Están cortados? ¿Alguien los cortó? O ellos se están cortando. O ellos mismos se autodestruyen su pareja. Algo pasa. Algo es. Hay una influencia ahí. O están abajo la envidia. Ah, sí, todo puede ser. Más sufrimos de la envidia que de la brujería. Tenemos contacto constantemente con la envidia. Con la brujería menos, mucho menos. Mucho, mucho, mucho menos. La brujería ya es por la intención. Ya tiene que haberme razón. La envidia sin nada. Nada. Lo miran en el auto, pero viste vos, como Juancito, ¿ya qué auto se mandó? ¿Está bien? ¿Tan bien? ¿Tan bien qué? Bueno, no te puedo explicar. No sabe ni lo que decirle, pero ella le sabe de dar también, también. Le salió, y la maldad, también. Y después le dicen, ¿viste vos? Mirá, tiene otra chiquilina. Yo la, no sé, fue el mes pasado que la vimos con otra, linda rubia, los muchachos, ¿sabes? Mirá, ahora tiene otra rubia, le gustan las rubias. Ah, viste que tiene éxito. Y también, ¿también qué? No lo saben explicar, pero también, la envidia, también, ¿también? Dios querido, Dios querido, ¿cómo explicamos? Se dice, también, 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 ¿cómo explicamos? Se dice, también, ni él sabe tampoco, porque dice también. Es la envidia. Él no lo puede tener, el otro lo tiene. Tiene suerte con las mujeres, él lo tiene. En un barrio muy pobre, me acuerdo, en el barrio Boca, con el barrio Boca, un hombre, tampoco, bolsa, de, de, de papas, todo lo que él estaba construyendo. ¿Por qué no pagó, tampoco bolsa? Dice, cada vez que viene, que pasa alguno, ¿viste cómo adelantó ya? El Tano, está cada vez, cada vez mejor, ya está haciendo el segundo piso, y siempre se me morona, y siempre pasa algo, o tengo problemas sanitarios, tengo problemas, siempre problemas, tuvo que tapar todo, tapó todo con bolsas, pero, me extrañaba ver las bolsas ahí, pero quería saber, ¿por qué tenía tantas bolsas? Pero nunca, únicamente, cuando una mujer, que la conocía, que era vecina, si usted venga a la, la casa, la casa embolsada, sí, yo soy vecina, la casa embolsada, ¿por qué la tiene embolsada? Mira, la verdad, yo creo que ese, por la envidia, le tiene tanto miedo a la envidia, porque la envidia, siempre a él le afectaba mucho, o es una sugestión, o era real, tanto miedo a la envidia, que embolsó la casa, le llamamos toda la casa embolsada, no quería mostrar, bueno, conozco, conocí a un hombre, que estaba dentro de un ente, autónomo, de Uruguay, y era un director del ente, como, le hacía mucha plata al ente, no sé cómo ganaba tanto dinero ese hombre, tenía un Mercedes Benz, fantástico, y él nunca lo usaba, le pasaba el plumero, y salía siempre con un cochecito, la mierda torrante que tenía, casi era un Volkswagen viejo que salía, pero no se usaba el Mercedes, pero yo digo, yo sé que usted tiene un Mercedes, sí maestro, tengo un Mercedes, último modelo, pero no sabe comer las envidias, no sabe comer las envidias, cada vez que salgo, algo me pasa, algo me pasa, algo me pasa, y con ese cortito, con ese cachillo que tengo, nunca me pasa nada, y por lo tanto, no sé cómo hacer, y parece que los domingos, salgo muy temprano en la mañana, cuando todo el mundo está dormiendo, salgo con él, y me escapo de la ciudad, y me voy para afuera, a eso es lo que hago, y a esa hora no pasa nada, porque no hay gente en la calle, y los domingos todo el mundo duerme a estar tarde, no hay un auto, no pasa nada, y yo me las tomo con el Mercedes, ¿sabes? me voy a tratar con el bombo, me voy lejos, 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 y ahí disfruto del auto, disfruto de todo, pero durante la semana, usóme, el fuxa que tengo, y no sé, era un calabajo que tenía todo atorrente, pero ese auto era divino, vengo a casa, bien, el motocito me aguanta todo, y estoy feliz, el fuxa me costó muy poco, muy poca plata, y con eso arreglo mi vida, y tengo el Mercedes en el garaje, y lo miro, y le paso un poco de cera, y me siento feliz que tengo Mercedes, para los domingos de mañana, de madrugada, a las 6 de la mañana, nadie está levantado, todo el mundo está durmiendo, el domingo todo el mundo polilla un poco más, y yo no, yo sé que es lo que tengo que hacer, bueno, la envidia, y tendrá un poco de psicosis, y si se ha, y si se ha,